Yo canto a las chillanes casi tengo que decir algo Y no tomo la guitarra por conseguir un aplauso Yo canto la diferencia que hay de lo cierto a lo falso De lo contrario no canto Esa fue la intervención del compañero Alejandro Hernández Quien hizo un estudio literario de los que está escrito en el cuento Ahí hay cosas, o sea, estos cuentos realmente sucedieron Lo que pasa es que yo los cuento de esa manera, a veces un poco humorístico, etc. Pero en Molina por ejemplo en el fondo Agua Fría Que queda a 40 kilómetros hacia arriba de la cordillera En una tomatera que hubo ahí para un 18 de septiembre Se enemistaron unos compadres Y resulta que siguieron a uno para clavarlo pero sin asco Y el compañero este que iba arrancando por ese callejón oscuro del fondo Se da vuelta el compadre con un Colt 44 y apunta Y le pega un balazo a uno aquí Y al otro que se quiso detener al verlo caer Y le pega el otro balazo ahí Como a las 6 de la mañana me han buscado a mí a la casa Para informarme de la situación que había pasado en el fondo Y resulta que llevo allá y está el juez Y el juez me dice Oiga, ¿y de dónde sacan arma a esta gente? Le dije, bueno, yo no tengo idea Le dije, bueno, ellos con su dinero Ellos hacen lo que ellos quieran, etc. Bueno, ese fue el caso del asesinato ese que hubo en el fondo Y que uno de esos fue a parar ahí a la casa del jabonero Se le llama casa del jabonero en lenguaje popular en Chile a las cárceles Porque el que no resbala, cae Esa es la explicación de por qué la casa del jabonero Ahora hay una cuestión ahí que es muy trágica Que yo también la conocí En el caso de la niña esta Los familiares de ella eran del partido socialista Y el chiquillo hermano de ella también era socialista Y por razones obvias Para el golpe este chiquillo cayó detenido Y resulta que la hermana Al tratar de sacarlo El alcaide le impone condiciones Que tiene que ser la mujer de él Para que el aparato represivo de la cárcel No lo trate tan mal a este chiquillo Y no le vaya a pasar algo Entonces lo que yo cuento ahí Más que cuento es el homenaje a esa compañera Que tiene que sufrir ese tipo de opresión Para salvar a su hermano Para que no se lo copan los pacos o los milicos Posteriormente el chiquillo este sale al exterior A un país de nuestra América Pero los milicos igual lo seguían buscando Igual Y el precio que tuvo que pagar esta chiquilla Después de vivir hasta no sé cuánto tiempo Meses, años Con el jefe de la cárcel Bueno, eso como digo Son cuentos Pero son parte de una realidad trágica Que se da a los pueblos chicos Como en todos los pueblos de Chile Hay otros pueblos que también tienen otras realidades Molina no es el único Uno puede hablar de Temuco De Arica De Magallanes De Santiago De San Bernardo Como mi compadre aquí Y este compadre también Y yo sé algunas historias incluso de esos pueblos Bueno, lo que yo trato de hacer en ese libro Bueno, contar la historia que yo escuché Cuando yo fui dirigente campesino De la comuna de Molina Y también dirigente del Partido Socialista Aquí en este libro por ejemplo Nosotros podemos encontrar Aquí hay dos personajes principales en esta cuestión Uno es el diablo Que se llama Que la mayoría lo llama Mandinga Y los otros son los Paco Los Paco con su acostumbrada brutalidad Antes de preguntar Ellos pegan primero Y después preguntan Y después preguntan Entonces el golpe preferido de los Paco Es un combo aquí Ahí en el Comecherka Y la pregunta clásica de los Paco es ¿Qué es lo que pasa aquí? Ah, eso es lo que dicen siempre Los Paco en todos lados Bueno, aquí hay un montón de cuentos Que generalmente trata de la vida campesina Trata de la vida de los niños Trata de la vida de los pobres Por ejemplo Hay un cuento que se llama Inundación Que cuenta la historia de un pueblito En este caso Molina De un barrio de Molina Donde un canal que pasaba por el lado oriente Todos los años Se desbordaba para los inviernos Y anegaba toda la parte poniente del pueblo Y el alcalde todos los años Prometía solucionar el problema Pero no lo solucionaba nunca Después hay un cuento Donde relata una historia de un niño En una escuela Donde la maldad Y aquí el compañero hizo el análisis del mal Porque a veces uno lo ve muy superficialmente Pero el mal está presente Resulta que a este niño Se le ocurrió ir al Por razones fisiológicas Necesitaba ir al baño En la escuela Y la profesora no le dio permiso Y resulta que Se desata el mecanismo interior Que toda persona tiene Y con una pata del pantalón Bajó algo así Redondo Viscoso Y con un olor No precisamente Oliendo a rosas Sino que Ya Pero resulta que Después Al día siguiente Este niño tiene que llegar a la escuela Y en la escuela Por lo menos en Molina Se formaban todos los niños Al lado fuera de la De la sala de clase Y resulta que la profesora La que La que le había negado El permiso al niño Para que saliera antes A las casitas Resulta que sintió Un olor característico Y preguntó Dijo ¿Quién fue? Y por supuesto Nadie dijo Quién había sido Entonces Un chiquillo Se ofreció A olorizarle La parte trasera A toda esa fila de ahí Y Y en este caso Empezó para allá Y este chiquillo Estaba acá Entonces Cuando llegó acá El chiquillo dijo Este fue Y lo denunció Entonces la profesora Le dijo Mire, recoja sus cositas Se va a la casa Y vuelva mañana Bueno Así Este chiquillo Agarró sus cositas Y apretó Casi está para afuera Porque en la escuela pública Número uno Presidente Balmaceda Que queda en Molina Es una tremenda escuela Con un tremendo pasillo Y justamente A la salida De la De la escuela Habían unos profesores Conversando ahí Y este chiquillo Pasó Pero he hecho un peo Por ahí Dejando Algunas huellas En el camino En forma de De Ustedes se lo imaginan Bueno Ese niño Que se cuenta la historia Eso me pasó a mí Yo me cagué en la escuela Porque la profesora No me dio permiso Para ir al baño Por supuesto Que yo después Odiaba a esa vieja Y después De la boca De la boca De la boca Resulta que después Después otra vieja chica Porque parece que Las viejas malas Son las viejas chicas De la boca De la boca Resulta No me pesó No me pesó A esa vieja A esa vieja Yo prometí matarla Claro que pasó el tiempo Y nunca lo pude hacer Después tenemos aquí Un capítulo Que se llama Diablura Donde cuentan Hay cosas Que los chiquillos Cuando son chicos Hacen En forma irresponsable Resulta que En el barrio Se estaba haciendo Un culto evangélico O sea Se estaba construyendo Un edificio ahí Y resulta que Nos metimos A proposición De los otros cabros Porque yo No hacía las cosas solo Nos metimos adentro Y soltamos Las llaves del agua Y cerramos la puerta Entonces Al otro día Cuando llegan Los maestros A trabajar Abren las puertas Y se van De raja Porque la cantidad De agua Que había adentro Era como una piscina ¿Ya? Bueno Después Otro chiquillo Ahí En los tiempos De los volantines Resulta que Cuando vean Los volantines Generalmente Quedan enredados Los alambres Y de tanto tirar Así Puntaron dos alambres De alta tensión Y ve un pencazo Tan fuerte Que en pleno día Se vio una luz Pero de la gran siete Y los pacos Deberan un poquito En llegar Bueno Después viene El registro civil Donde yo Cuento Parte de De mi vida Bueno Después viene Otro cuento Que se llama Vereda de la vida Eso es un poquito ¿Cómo podríamos decir? Rebuscada Las palabras Pero cuenta El caso De un compadre Que perdió La billetera Y resulta Que pone el grito En el cielo ¿Ya? Pero en el cielo No había nadie Que le atendiera El grito Porque estaban Preocupados De otras cosas Seguramente De salvar Almas Y cosas Por el estilo Pero había Un almacenero Que escuchó El grito De este compadre Y llamó A los pacos Y los pacos No querían ir Porque estaban Celebrando el día El carabinero Pero resulta Que el almacenero Alegó tanto Que al final Los pacos Fueron Y dijo ¿Dónde? ¿La weá? ¿Qué torpeza Estos días Tan especial Para nosotros? Etcétera Y este compadre Va y le dice Allí está Ahí fue El danzazo Entonces van Los pacos Ahí a hablar Con el compadre Que había sido afectado Y le dice Bueno compadre ¿Qué fue lo que pasó? No es que perdí La billetera Por estar mirando Una mina Que se iba Iba moviendo así Entonces alguien Me hizo así Y me sacó La billetera Bueno Y tú sabes Que fue el rumbo Entonces ahí Al primero que pillaron Ahí se le dieron Un corneta al tiro Y le dijeron Vos fuiste Y el compadre No había sido Entonces le digo Oiga pero mi sargento Le dijo Pero aquí ¿Cómo puede ser esto? Etcétera Etcétera No Vos fuiste Y listo Pero al final No hallan Cómo sacarle la pepa Al compadre Porque no había sido Entonces Se devolvieron Y pescaron a otro Bueno Le dieron el corneta A varias gente ahí Para descubrir al culpable Y al final A uno de los pacos Se le ocurre Cosa que es muy difícil Que a un paco Se le ocurra algo Porque esos buenos No piensan Entonces A un paco De eso En una de esas cosas Que es inexplicable De la vida De un paco Le dice Oye Vamos a hablar con ese compadre Allá en policía A lo mejor Andamos dando palo de ciego Bueno Y fueron para allá Y resulta que el compadre Dijo Ay mi sargento No se me ha perdido nada La billetera Bueno Bueno Pero como entonces No Es que lo que pasa Que por estar mirando la mina No me di cuenta Que la billetera La tenía en este otro lado Ya Entonces le dice Mire Mire caballero Vamos a tener que ir a la comisaría Para arreglar este asunto Para que quede puesto en el libro Porque esta cosa Usted sabe Por los reglamentos Y toda esa cosa Bueno Resulta que Le dijeron Subase al Juanito Juanito era un Un carro que tenía Los pacos ahí Para llevar detenido Y en vez de ir a la comisaría Se fueron al callejón del cura El callejón del cura Era un sitio Heriazo Donde se producían Todas las peleas de Molinaipo Los cabros que querían pelear Al callejón del cura Los grandes que querían pelear Al callejón del cura Entonces llevan a este compadre Al callejón del cura Y le dicen Bájate hijo Y le sacan la cresta Al pobre hombre Ahí Esto te pasa Por hacer leso A la autoridad Bueno Una señora que llegó ahí Ahí a ver Le dijo Bueno y que pasa Usted señora No se meta en esto Le dijo Porque este hombre Fue cogoteado Y nosotros le estamos Dando la ayuda Así que ahora Vamos a ir a buscar La ambulancia Y usted No ha visto nada Bueno Pero resulta Para terminar Esto es muy largo En todo caso Porque hay un Un apetito que servirse Resulta que los pacos Finalmente Se encuentran con Con un zapatero Que era bien hocicón Le dice Oiga mi teniente Acuérdense Que primero Uno le dijo Mi cabo El otro le dijo Mi sargento Y este El hocicón le dijo Oiga mi teniente Resulta que el fulano Que ustedes Se metió allí En aquel negocio En aquel boleto Así que si van para allá Ahí lo pueden encontrar Y los pacos Se fueron al tiro Para allá Lo primero que hicieron Darle una patada a la puerta Entraron botando En las mesas Le dijeron Ahí vieja hueona ¿A dónde está el compadre Que se robó la llotera? Y la señora le dice Oiga pero mi sargento O mi teniente Resulta que ese compadre Que pasó para allá Para el otro sitio Y salió para la calle Y si aquí no está Bueno Los pacos Al verse perdido Dijeron Oiga pero Resulta que ese pernil Que usted tiene ahí Podemos arreglar La cosa de esa manera Usted pone un doble de vino O sea dos litros de vino Y ese pernil Que asoma la cabeza Ahí Y bueno Y aquí no ha pasado nada Bueno La señora dijo Puta Le sale más barato eso Que pagar un tremendo parte Entonces ya Entonces la señora esta Mete a los pacos A un reservado Y le dice Yo le voy a preparar El pernil Pero la señora Tenía Un plan Entonces En ese momento Había ahí Un compadre Que fumaba cigarrillos Particulares ¿Ya? Y de su garganta Brotaban Unos pollos Del puente de un limón Claro Entonces le pidió Le pidió a este compadre Le dijo Oiga Le dijo Oiga compadre Usted Rájese con un pollito Aquí Porque a estos pacos Los vamos a cagar ¿Ya? Entonces el compadre Le tiró Una tremenda cuestión Hay otra cuestión Una más jodida Pero no la voy a contar Entonces Los pacos Se sientan ahí La señora Le sirve La señora Le sirve un chaguito Y esperan ahí Mientras que llega El pernil ahí Con el cilantro picado Y todo Esa cosa Muy bonita Y los pacos Empiezan a comer Pero un pacos Sospecha Le dice Oiga Y llaman la señora Le dice Oye ¿Por qué Este pernil Tiene ese algo Medio pedajoso En sí? Entonces Entonces la señora Esta que era Buena cocinera Le dijo No Lo que pasa A mi teniente Es que todos Los perniles Tiran un poquito De gelatina Para afuera Por eso es que Se ve así Pero Es realmente Profeo del pernil Ah ya Dijeron los pacos Se comieron todo El pernil Se tomaron todo El chagos Le sirvió a la señora Y se fueron Pero antes le dijeron Señora Usted no ha visto nada Y aquí No ha pasado nada Ya Eso es Bueno Hay muchas cosas más Si alguien Si alguien me quiere Hacer una pregunta Bienvenido Si no Si no pasamos Si Pueden pasar aquí también Ahí a A servir A servir A servir Arreglate Juana Rosa Que llevo una Inversión Mañana trilla no llegó En la casa De la Asunción Te ponís la bata nueva Y en cada trenza Una flor Tenís que andar Buena moza Por si pica El moscardón Tenis veinticinco Rosita y rosa Va Va y pasó La solterona Debí repensar Va y viene En toda Te ponés Termin Y ahora Valera Contenta y feliz Va y viene En toda Te ponés Termin La solterona La solterona La solterona La solterona Gracias por ver el video.